... En unos días comenzará la undécima edición de los 15 días de oro del pescadito frito. Bueno, el pescadito frito es como hablamos en Andalucía. El pescado frito, pero aquí en Andalucía es siempre y toda la vida el pescadito frito. Algo la verdad es que nos va a hacer muy felices porque nos sentimos muy satisfechos... ...cuando desgustamos estos platos de aquí de la Costa del Sol. Por supuesto los mellizos, un año más apuestan por esta jornada debido al éxito de las jornadas anteriores. Hablamos con los responsables para que nos expliquen los días y en qué va a consistir... ...y cuántas variedades de pescadito va a ir. Que son muchas, ya veréis qué interesante todo lo que nos cuesta en esta jornada. Además que vais a poder disfrutarlo y bueno, y ampliar la carta también con un barbadillo... ...y otras muchas cosas que forman parte de la carta, también todo con unos precios excepcionales. Nos encontramos en el restaurante Los Mellizos. Estamos ya en la sala donde vamos a hablar con la responsable principal y también, bueno, pues una de los dueños... ...junto con su familia, porque es un negocio familiar que empezaron, como hemos dicho muchas veces, hace muchos años. Incluso hemos estado recientemente en la inauguración de Fongirola, una nueva adquisición de Los Mellizos. Pero hoy nos vamos a centrar en estos 15 días de oro del pescadito frito, muy típico de la Costa del Sol. Y vamos a escuchar de Melani, de primera mano, en qué consiste esta jornada. Muy buenas tardes, Melani. Hola, buenas tardes, Elena, ¿qué tal? Bueno, qué alegría, un año más, como pasan los días, pasan rápido. Y encantado de que estés aquí, siempre es un placer que estés aquí. Bueno, la verdad es que nosotros también estamos encantados. Sabemos la afluencia del público que tenéis también, sobre todo también estos días y siempre. Pero desde que hace muchos años ya que se empezaron esta jornada, muy exitosa. Por eso me imagino que se siguen repitiendo, ¿no, Melani? Sí, la verdad es que sí que estamos muy contentos de que justo cuando termina el verano intentamos hacer este tipo de jornada del pescadito para poder llamar a todos los públicos. No solamente el público que a lo mejor piensan Los Mellizos, público adinerado. No, todos los públicos. Está abierto para todos los públicos. Y para llegar a ello, pues hacemos este tipo de jornada para que todo el mundo pueda probar el pescadito frito con la misma calidad a un precio muy asequible, que son 6,90 euros la ración. O sea, que diríamos, ¿en qué consiste? Si tendríamos que definir en qué consiste esta jornada para los que se incorporan nuevos, que a lo mejor no lo sabían, hoy día con las redes sociales nos van a ver en muchísimos lugares, en muchísimos sitios. ¿En qué consiste esta jornada, para resumir? Pues en esta jornada, que están comprendidas entre el 26 de octubre al 11 de noviembre, en esta fecha podemos disfrutar de todo el pescadito frito que tenemos en carta, aparte el que añadimos, además, para que puedan disfrutar más variedad, a 6,90 euros. O sea, la variedad de la carta y más, por 6,90 euros. Un precio, yo creo, bastante bueno, con una calidad muy buena. Entonces, podemos llegar a todo el público con la misma calidad, que es lo que siempre hablamos. Bueno, vemos mucho también los publicados en todos los sitios, los celíacos. Entonces, alguno que nos esté viendo va a decir, bueno, y para nosotros no, ¿qué hacemos? ¿No podemos disfrutar de esta jornada? No es así. Esto está abierto a todos los públicos, como hemos dicho, y eso comprende también para los celíacos. Lo único que tenemos dificultad, porque al haber tanta gente, muchas veces no podemos abarcar para los celíacos, porque hay que estar calentando, freidora, enfriando. Entonces, lo que hacemos es que ellos pueden venir en la misma fecha, que serían del 26 al 11, coger un bono, y ese bono es para los celíacos. Y después ellos pueden disfrutarlo tranquilamente, sin tanto bullicio, por el mismo precio, 6,90 euros, a partir de la semana siguiente, que serán del 12 de noviembre al 25 de noviembre. Bueno, qué maravilla, habéis pensado en todo. ¿Y cuáles serían tus recomendaciones para esta jornada? Uy, a mí es que el pescadito me encanta, ¿no? Pero si yo eligiera, yo creo que, hombre, lo típico de siempre, probaríamos el boquerón de Málaga, probaría un boquerón a limón, que me encanta, pero sí que por cambiar, quizás porque eso está en carta, pues quizás yo sí que escogería, por ejemplo, tortita bacalao, que no suele estar en carta, o taquito de espada, que tampoco está en carta, simplemente por probar fuera de carta, ¿no? O gambitas cristal, que eso ya es lo nuevo que tenemos, gambitas cristal, que están buenísimas y a la gente le gusta mucho. Muy malagueño todo, ¿eh? Sí, todo. Bueno, Melani, y estamos aquí en Marbella y hemos estado hablando todo el tiempo de Marbella, pero es que no solamente en Marbella, es que esta oferta se amplía a todos los restaurantes de los mellizos, quizás. Sí, a todos los restaurantes, incluso, como has dicho antes, incorporamos ahora este año los mellizos Fongirola, que estamos muy contentos también poder estar en Fongirola, y nada, sería Málaga, Saint-Tropez, que es el chiringuito, la nave que está en el polígono, Marbella, Puerto Marina, y a ver si se me escapa alguno, Fongirola, y creo que se me escapa alguno, ya somos tantos que se me va olvidando, pero yo creo que sí, que están todos ahí incluidos. Bueno, Casa Juan, ahora me he acordado, Casa Juan de la Cariguela. De todas formas, poniendo los mellizos en internet, en el Google, van a encontrar direcciones y todo, porque lo tenéis todo muy bien hecho, todo muy bien estructurado, y tenemos que decir que solamente por los mellizos ya te salen. Sí, muchísimas, sí, así es. Muchas gracias, Melani, la verdad es que deseamos también mucho éxito en esta jornada, como las anteriores, que son muchos años, la undécima edición ya son muchos años, y aquí en Marbella, con este tiempo que hace, bueno, a comer típico pescadito, fruto de la tierra. Salecito, tranquilito, la terraza también, se puede. Muchas gracias, Melani, y a todo el equipo de los mellizos. Gracias. Salvador Florido nos atiende ahora aquí, en la cocina, en el corazón del restaurante Los Mellizos en Marbella, porque vamos a seguir hablando de esta jornada, de la undécima jornada de los 15 días de oro del pescadito frito. Y es que la verdad que todo el mundo nos ha dado el toque que le dan aquí, yo por lo menos soy una negada, que me queda todo apermasado. Bueno, vamos a ver si le podemos sacar algunos truquillos para que nos quede bien como les queda a ellos. Eso va a ser difícil, pero bueno, es que ellos son profesionales y hacen muchos kilos de pescado cada día. Muy buenos días, ¿qué tal? Buenos días, ¿qué tal? Bueno, un año más, ¿eh? Otro añito más aquí preparándonos para este evento tan importante para nosotros. Sí, que es verdad, que no hiciste la última vez unos arroces tan buenos, que todavía nos estamos rechupeteando los dedos, que eran exquisitos. Pero en esta ocasión vamos a hablar del pescadito, la verdad es que va a ser, bueno, pues unos días muy intensos, porque, bueno, aquí estáis preparados, ¿no? ¿Cuántos kilos soléis sacar vosotros? Bueno, de pescado no te puedo decir exactamente, pero muchísimos, ¿sabes? Bastantes, bastantes kilos, ¿sabes? Es que no sé, hacer un cálculo aproximado es ahí un día un poquito más fuerte, otro más flojo, pero una barbaridad. Vamos a mencionar, si quieres, los platos que más salen, ¿no? Lo más demandado por los clientes, ¿cuál sería? Se enboquerones, calamares, calamaritos, chanquetes, gambas cristal, que este año la hemos incorporado, que es una gamba blanca de aquí de Málaga. Sí, es cristal, sí, es gamba de cristal, porque es muy transparente y al freírla se queda súper crujiente y tiene el sabor a gambas, siempre que el aceite esté limpio. Eso es muy importante también, que el aceite esté siempre en óptimas condiciones para freír el pescado. Bueno, ya nos has dicho una de las cosas para que tener un pescado rico y que salga como lo hacéis aquí, perfecto. O sea, una de las cosas, ya nos ha adelantado, que sería el aceite. Pero cuéntanos más, ¿cómo es realmente freír? Porque son muchos los que salen día a día, no solamente por la jornada, los 15 días de oro, que tienen un precio excepcional, por lo cual van a venir muchas más personas, pero el día a día, cómo es freír y tanta variedad, ¿no? Porque hay... ¿Cuántas variedades hay? Pues tendremos, sí, unos 15 variedades por ahí de pescado. Y el truco, no es el truco, la materia prima es súper importante, fresco, como los mellizacos siempre los tenemos nosotros, y aparte el aceite. Nosotros tenemos una previsión de aceite, te digo de aceite, para una semana solo de 600 litros de aceite a la semana. O sea, eso es todo el día unos 100 litros de aceite, más o menos, cambiar las freidoras que tenemos. O sea, es mucho aceite, claro. Si tú frías el aceite con el pescado limpio, pues siempre sale el doradito ese, la harina limpia, sedada, que no tenga grumo, todo eso va, y aparte los años de experiencia, que son los que hacen que los compañeros míos den el toque al pescado ese. O sea, que harina de trigo, aceite de oliva y un poquito de sal y ya está. Aceite de girasol, de oliva no, porque, claro, porque si no el de oliva sabe mucho. Ya le hemos sacado otra cosilla más, ¿eh? Para freír el mercado. Bueno, cuéntanos, y tus recomendaciones, también me gustaría saber qué recomiendas tú, porque tú eres un gran profesional, estás acostumbrado a bregar con el pescado, a tocarlo, a tantearlo, a darle su plato, ponerlo ahí y tal. ¿Qué nos recomendarías? Yo la fritura, aparte de la fritura, pues el marisco nuestro que tenemos, los arroces que salen estupendamente aquí, pescado a la plancha, pescado a la sal, toda nuestra gran variedad que tenemos en la carta. Carne también, de todo. Bueno, ya hemos visto nosotros aquí cuando hemos llegado que traían marisquitos, ¿eh? Que no hemos venido con tiempo, no lo hemos grabado, pero sí que lo he visto yo, ¿eh? Ese pescado frito y el marisco que habéis traído tan rico. Bueno, pues la verdad es que te agradecemos que, bueno, que cojo un poquito de tu tiempo para atendernos, te vamos a dejar que sigas, que hoy tienes también mucho trabajo y te dejamos hacer en tu cocina, pero muchísimas gracias por haber dedicado este tiempo con nosotros. Muchísimas gracias a ustedes. Un saludo. Bueno, para quitarse el sombrero, nunca mejor dicho, porque la portada que habéis puesto es realmente un plato de pescadito que haces de sombrero. Bueno, pues yo me quito el sombrero para comerme ese pescadito que luce en ese sombrero tan historiado. Bueno, hablamos con el responsable de sala, que siempre nos atiende divinamente. José Jaime, la verdad es que es un amor de persona, es un gran profesional sobre todo y siempre tiene la misma cara. Yo creo que la gente viene buscándolo a él siempre para la recomendación y para todo. Bueno, te saludamos una vez más, José Jaime. Muchas gracias, Elena. Buenos días, ¿eh? Y buenísimo, además, ¿eh? Sí, y buenísimo. Hoy es un día especial. Y lo has dicho muy bien, para quitarse el sombrero, ¿eh? Es que ha quedado el eslogan muy bien. Pues nada, aquí empezamos ya estas jornadas nuestras, en mi modelo de pescadito, y vamos a ver, yo espero que va a haber una influencia de gente muy grande, porque todos los años que hacemos, cada día vamos a más y a mejor, y eso es buena señal para nosotros. También los precios que son muy especiales, son unos precios muy... Es una cosa que se le hace al cliente para que todo el mundo pueda venir a disfrutar de esta serie de artículos que son nuestros de aquí, muy andaluces. Son muchos años ya que lo estáis haciendo, aquí también en Marbella, y este año, ¿qué agogida esperáis de esta jornada? Bueno, esta jornada ya tenemos muchas, muchas, muchísimas reservas. Lo que pasa es que nosotros las reservas solamente las hacemos a partir de la una y media de la tarde, porque es tanta la afluencia de gente que no podemos... Llega un momento en que no tenemos ningún sitio más. ¿Qué ocurre? Que cuando empezamos tan temprano, a las tres de la tarde sigue viniendo gente, como nosotros no cerramos cocina, pues siempre damos la opción de que hay gente que... Pues mira, que es que termino con los niños del colegio y luego me voy a comer. Me da igual que vengan a las tres y media, que vengan a las cuatro, a nosotros nos da exactamente igual porque tenemos una cocina que funciona desde la una de la tarde hasta las doce de la noche. Por eso hay que es muy... ¿El precio incluye todo ese horario? Porque hay personas que nos preguntaban el año pasado, pero el horario de la oferta es solamente al mediodía, es por la tarde, ¿el precio incluye ese horario? No, 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 la jornada del pescaíto es los 15 días de oro a cualquier horario. Eso no tiene, eso no tiene hora, eso es que hay quien tiene hambre a la una y hay quien tiene hambre a las tres de la tarde, no podemos clasificar a la gente. El horario, el precio, pues como ya habréis visto, me parece que las raciones son más de 20 tipos de pescado frito, 20 clases de pescaditos fritos y sale a 6,90, si no me equivoco. ¿Qué ocurre? Es muy grande, además la ración, que no estamos hablando de la tabla, estamos hablando de raciones. Son raciones y en cuenta que siempre el pescado nuestro es muy fresco, nosotros tenemos una central nuestra que es la que recibe toda la mercancía por la mañana temprano a las 5 o las 6 de la mañana, hay más un equipo de 20 personas allí trabajando solamente recibiendo la mercancía para todos los restaurantes de los mellizos. Claro, eso hay que valorarlo, que ya por eso vosotros podéis ofertar también estos precios. Y bueno, también otra cosa que te queríamos preguntar, porque es muy importante luego el maridaje, porque nadie viene a comerse lo que sea de la carta sin beber nada, entonces también es algo que hay que añadir a estas producciones. El añadido nuestro es el siguiente, nosotros tenemos una gran variedad de vinos, tanto andaluces como de cualquier región de España, como franceses, tenemos de todo, pero nosotros, esta empresa es muy andaluza, tira mucho a los productos de Andalucía. Nosotros lo que ofertamos es el vino blanco de Castillo de San Diego, que es el Barbadillo, que lo ponemos a un precio muy asequible, me parece 7,90, si no me equivoco, y es un vino fresco y que apetece con el pescado frito. Aparte de eso, aparte del pescado frito, también hemos hecho una oferta para que no todo sea pescado frito. Hemos incluido, por ejemplo, mejillones, langostino al pilpil, hemos incluido también la ensalada de pimiento, porque la ensalada de pimiento es una cosa que a todo el mundo con el pescadito frito le encanta. Es que pega, ¿no? Al pescado frito le pega la ensalada de pimiento. ¿Y qué ocurre? Pues hemos puesto una serie de platos también aparte, o medias raciones, tanto de rosada plancha como de espada también, para que no sea todo pescado frito, para que puedan disfrutar también de ese precio otras series de artículos. La verdad es que tenéis muchos platos que son referentes, porque hemos venido en muchas ocasiones, y por supuesto aquí los arroces los bordáis, todos esos platos que han mencionado, y la fritura, como es que luego hablaremos con el Che para que nos hable de ese punto, que le dan esa fritura, que no todo el mundo en casa, yo por ejemplo, soy un desastre. Muchas veces no es que tenga el aceite más limpio, porque hay gente, tienen que ser varios factores, tiene que ser el aceite, tiene que ser la materia prima, que tiene que ser, es muy importante, si la materia prima no es buena y lo echan en un aceite bueno, no lo va a arreglar el aceite, tiene que ser la materia prima. Y luego hay un pequeño truquito que eso, yo no quiero contarlo, si lo quiere contar ya el jefe de cocina, yo ya ahí no me meto, ¿no? Hay pequeños trucos, porque todo el mundo piensa que sabe freír pescado, pero no es tan sencillo, que eso no es echarlo a freír y ya está. La verdad es que no sé cuánta cantidad de personas vinieron el año pasado, más o menos, si sabes concretamente. Exactamente no te lo puedo decir, porque esos números nosotros, por lo menos a los encargados, luego en la oficina, el que está en la oficina sí sabe más bien, ese sí lo sabe seguro. Pero si yo así por encima calculando que son unas 400 personas a mediodía y unas 300 por la noche, pues echa números, eso son muchas comidas, porque es que la gente come, se va y viene otra mesa y come, se va, que como tenemos un horario de comida tan amplio, ahí está el éxito nuestro también. Sí, que es verdad. Bueno, la verdad es que después, fijaros, ¿no?, que ahora pues comenzamos con la Feria de San Pedro, pues después tenemos esta opción de venir aquí a seguir como una feria, porque es que realmente es un festival. Para nosotros realmente las jornadas del pescaíto es lo más fuerte para todos los mellizos, ni navidades, ni verano, ni jornadas del marisco, lo más fuerte para nosotros es la jornada del pescaíto, eso es en todos los negocios de los mellizos, en general. La verdad es que damos la enhorabuena, tenéis un gran servicio, aparte, que lo fundamental, claro, es los productos de primera calidad, que es lo que tenéis, pero luego si no acompañas se pueden servir, si no hay todo el equipo de los mellizos, y sobre todo aquí el encargado. Y gracias a Dios tenemos un equipo muy bueno, muy bueno, muy bueno, es más, es lo que anoche mismo me decía un cliente, me llamó José, me llamó, digo, ya ha pasado algo, ¿qué ha pasado? Dice, no me lo creo, con el día tan fuerte que tenéis de trabajo y como estáis, dice, y lo bien que me han atendido, lo bien, yo cuando me hablan bien de un camarero, me pongo que no entro por las puertas del restaurante, porque es muy importante que el camarero, cuando él se siente bien trabajando, lo transmite al cliente, y eso es muy bueno. Eso es lo que hemos visto siempre que hemos venido, la motivación con el personal, y eso es algo que lo lleva como profesional que eres. Es que al trabajo hay que venir con ganas, el que no venga con ganas al trabajo, el cliente va a recibir eso, entonces hay que buscar una parte de motivación siempre al personal, porque echan muchas horas y trabajan mucho y se merecen muchas cosas. Muchas gracias por atendernos, siempre lo hace fenomenal, y esperemos que esta acogida sea más que el año pasado. Así que se trata de que todo el mundo disfrute, porque con estos precios, ¿quién no puede disfrutar ahora? Ahora es el momento de disfrutarlo. Y el clima, si Dios quiere el tiempo, nos va a acompañar, que es muy importante. Muchas gracias, Elena.